Escojate de toda esa ropa que no deja ver Yo quiero acariciarte, siénteme a mi Vamos a hacerlo ahora, acércate a mi Me vuelves loco Y suena la banda del sabor papá Y sigue, sigue sonando, siempre así Y no le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que por eso te estás inecisa mi amor Y no te has entregado No le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando Sé que por eso te estás inecisa mi amor Y no te has entregado Bésame Como nadie te estoy engañando Yo te amaré Como nunca te han amado Ven y bésame Como nadie te lo ha besado Yo te amaré Como nunca te han amado Y no le hagas caso a la gente que dice que yo A ti te estoy engañando A ti te estoy engañando Y no le hagas caso a la gente que dice que yo Yo te amaré Como nunca te han amado Y no le hagas caso a la gente que dice que yo Y no le hagas caso a la gente que dice que yo No le hagas caso a la gente que dice que yo No le hagas caso a la gente que dice que yo